Los niños y padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil del municipio de Tipitapa participaron en el concurso de elaboración de cuentos infantiles. Una actividad que nosotros promovemos para fortalecer esa responsabilidad paterna y materna, ese involucramiento directo de los padres en el proceso de formación de sus hijos. Según la neurociencia tiene que ser desde que están en el embarazo, desde que están en nuestro vientre hay que leerle los cuentos a los hijos porque ellos van estimulándose. Entonces nosotros eso es lo que queremos fomentar. Premiaron al primer, segundo y tercer lugar. Han destacado la imaginación, la solidaridad, el respeto y sobre todo en la mayoría de ellos la visión de que estos proyectos que desarrolla nuestro buen gobierno han venido a beneficiar a los padres sobre todo del sector con más escasos recursos económicos. El primer lugar representará al municipio de Tipitapa en el concurso nacional que se realizará a finales de este mes. Edwin Velázquez, Crónica TN8.